Ay, yo digo que esto sí le va a encantar a mi gran hijo como gran desayuno del día Ay, aunque anoche se quedó hasta tarde viendo esos videítos en YouTube Y eso no me gusta porque él tiene que dormir muy bien y tiene que comer muy saludable para crecer grande y fuerte ¡Hijo! ¡Buenos días! ¿Tienes sueño? ¡Ay, está dormido! ¡Despierta, hijo! Eh, papá, ¿no me veías que he estado pegado a la pared? Eh, sí, te caíste un poquito, pero, pero ahí estás, ¿ya te depetaste? No creo que no me viste, sí, ya me depeté, ¿qué hacemos, papá? Oye, no, primero que nada te voy a, te voy a regañar porque tú te quedaste hasta tarde viendo videos en YouTube Papá, ¿me echas talquito? Mira No, primero que nada tienes que desayunar, mira, Tom, Tom, toma, toma A ver, decírate, me vas a regañar, me vas a desayunar Mira, toma, 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 te voy a dejar aquí la fruta para que te la comas, come, come ¿Por qué siempre comemos fruta? ¿Por qué no hay una hamburguesa de desayuno? Porque somos una familia saludable, Morita Oye, ¿qué te pasa? Mira No lances la comida porque la comida no se juega, Morita Niña que mía no se juega, Morita, Dios Oye Quédate solo, papá Oye, pero te quedaste hasta tarde viendo videos en Internet y ahorita no me quieres recibir el desayuno Te voy ¿Qué estás haciendo? Dame eso, dame eso, dame, ¿qué estás haciendo? ¡Papá, no, no, pero estoy... ¿Qué estás haciendo? ¡Papá, aguanta, aguanta! ¡No! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, ay, 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 voy a subir a donde ti, cueste como cueste, no puedes tomarte eso ¡Esa colección fue más cara que todo tu nacimiento! ¿Y mi vómito? No sé dónde está tu vómito ¡Oh, papá! ¡Estás volando! ¡Estás verde y volando! ¡Ay! Papá, estaba volando, ¿qué me pasó? Oye, te voy a regañar, tú no te tienes que estar quedando hasta tarde viendo esos videos Y ahorita mucho menos tienes que tomarte la colección más cara que tu nacimiento Y mucho menos tienes que... ¡Oh! ¡Hala, hala, hala, minem! Papá, escúchame Tu juguito ese es muy rico ¡Pero tú no tienes que estar tomando eso! ¡No! ¡Pero papá, déjame tomar un poquito! ¡Mira, mía, 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 mía! ¡Papá, pero solo un poquito! ¡Mira, mía, mía, mía! ¡Que no! ¡Papá, déjame tomar un poquito! ¡Que acabas de reventar toda la colección que costó más que toda esta casa! ¿Eres consciente? ¡No, te queda un poquito! ¡Mira, no, papá! ¡No me queda ningún poquito! ¡Te vas a ir para allá! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Yo me voy a quedar con la colección! ¡Yo me lo voy a tomar! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Qué clase de papá eres como para que me hagas guerra de si te tomas o no la colección! ¡Eres tonto! ¡No! ¡Ahora, dime tú una cosa! ¿Qué videos te quedaste viendo anoche esta tarde? ¡Eh! ¡Me quedé viendo videos de Ale! ¡Videos de Ale! ¡Ese youtuber es bastante bueno! ¡Sí! ¡Dámelo! ¡No, porque con esta tengo que pedir unas cosas, Morita! ¡Quiero pedir yo también hamburguesas! ¡Pero acá hay hamburguesas! ¡Mira! ¿A quién? ¿Quieres una hamburguesa? ¡Te voy a dar una hamburguesa! ¡No, yo no quiero hamburguesas! ¡Eh! ¡Que te pasa! ¡Sálte de allí! ¡Sálte de allí! ¡Pero qué no! ¡Ah, papá! ¡Me quedé atorado! ¡Ayúdame! ¡Eso te pasa por traviesa! ¡Oye! ¿Tú quieres hamburguesa? ¡Come hamburguesa! ¡Ahí está la hamburguesa! ¡No! ¡Yo quiero! ¡Oh! ¡Ahí es tómago! ¡Ahí es tómago! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira, papá! ¡Mira esto! ¡Me acabo de comer! ¡Me acabo de comer el cuchillo! ¡Me acabo de comer el cuchillo! ¡No! ¡No te comiste! ¡No! ¡Tu garganta, papá! ¡No, necesito fruta! ¡Con la fruta me alivio! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Hola, papá! ¡Hola! ¡Oh! ¡Mi pierna! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡¿Qué te pasa, morita?! ¡Ya! 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 ¡Me voy! ¡Oye, aquí está el pescadito! ¡Me lo acabo de comer! ¡Oye, papá! ¡Qué es eso, morita! ¡Suelta eso, morita! ¡Morita, no! ¡No! ¡Vamos a... ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Morita, eres una traviesa! ¡Ay, lo cual! ¡Lo que acabas de pasar! ¡Vente para acá! ¡Te voy a castigar! ¡No! ¡Te voy a castigar! ¡No! ¡No quiero! ¡Déjame! ¡Necesito levantarme para castigarte! ¡Para dónde crees que vas, niña rata! ¡Para dónde crees que vas! ¡No! ¡Oye! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Qué ha pasado, papá? ¿Qué ha pasado, papá? ¡Vamos a jugar fútbol! ¿Te parece? ¡No quiero jugar fútbol! ¡Me voy! ¡Vamos a jugar fútbol, niña rata! ¡Me voy con pellito! ¡Pellito! ¡No te vas con ningún pellito! ¡No te vas con ningún pellito! ¡Pellito! ¡Oye! ¿Qué te pasa? Ahora, vente, vente. Todo renego. Todo renego. A ver, cuéntame. ¿Qué historia me quiere contar tú? ¡Pero déjame en mi camita, en mi camita, en mi camita! ¡Vénteme en la camita! ¡Vénteme en mi camita! ¡Rápido! ¡Voy! Espérate que necesito tomarte. Ahora sí. ¡Oye! Ahora sí, ahora sí. ¿Estás en tu camita? ¡Mi camita! Sí. Bueno. Te cuento la historia mientras me vuelvo. A ver, cuéntame la historia. ¿Ves? Había una vez un monstruo de... ¿Cómo se llama esto? ¿De salchichas? Sí. Había una vez un monstruo de salchicha. Que venía y te comía mucha salchicha. ¡No! Y cuando comía mucha salchicha, aterraba a los bebés de la ciudad. ¡No! Y terminaba acabando con ellos. Es lo que vi ayer. ¡Ah! ¿Eso te quedaste viendo? Sí. Y la verdad es que no le creo nada. Esas cosas yo nunca les creo. Y bueno. Ah, bueno. Entonces, viste dormir. No, se quedó dormida. Se ha quedado dormida. Y la historia que me ha acabado de contar me va a servir a mí para hacerme mucho más fuerte. Brositos, supuestamente cuando los papás comen mucha salchicha, ellos se convierten en monstruos salchicha. Y nosotros no vamos a ser la excepción. Vamos a pedir muchas salchichas en este preciso momento. Pide. Pide salchichas. Pide salchichas. Pide muchas salchichas. Treinta salchichas. Cuarenta salchichas. Vamos. Delivery en progreso. Vamos. Otra veinte salchichas. Treinta salchichas. Cuarenta salchichas. Voy a comerme todas las salchichas del mundo. Sesenta salchichas. Setenta salchichas. Vamos. Otro delivery en progreso. Vamos a pedir muchas más salchichas. Diez salchichas. Veinte salchichas. Treinta salchichas. Cuarenta salchichas. Y yo creo que con eso estamos más que suficientes. Alrededor de ciento cincuenta salchichas tenemos en nuestro poder. Ahora. Con todas estas salchichas en nuestro poder. Tenemos muchas salchichas en nuestro poder. Come, come salchichas. Come salchichas. Come, come. Vamos a convertirnos en el monstruo salchichas. Así me gusta que hayan tantas salchichas en el mundo. Voy a convertirme en un monstruo salchicha. Y voy a acabar con Morita. ¡Sí! Sigo comiendo, sigo comiendo, sigo comiendo. Aunque me empiezo a sentir un poco mal. Me empiezo a sentir un poco mal. Pero sigo comiendo salchichas. ¡Ahora sí! ¡Somos un monstruo salchicha bailarín! Y vamos a ir tras Morita. El mito se ha hecho realidad. Hemos comido tantas salchichas que ahora somos uno más de ellos. Me ha dado poderes inigualables como tener salsa infinita. Tanto roja como de ketchup. Así que vamos a entrar al cuarto de ella. Y vamos a terminar llenándola de salsa para comérmela. ¡Ay, me he caído! ¡Ahora sí! ¡Morita, buenos días! ¡Amanecido, Morita! Oye, Morita, ¿no ves algo raro? ¿Qué? 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 ¡Hola, Morita! ¡No, no, no, no! ¡Hola, Morita! ¡Ay, me corta de mí! ¡Soy el monstruo salchicha! ¡Y voy a... ¡Oh, no, no, no! Morita, es mejor que corra! ¡Porque voy atrás de ti! ¡Y te voy a comer! ¡Déjame en paz! ¡No te acerques a mí! ¡Qué hay! ¡Te voy a comer! ¡Corre, Morita! ¡No! ¡Corre, sí! ¡Corre, sí! ¡Corre, sí! ¡Corre, sí! ¡No! ¡On! 2 ¡Incool! ¡Incool!